Y en la nada ya no hay nada Todo el tiempo se acabó Y aunque sea tarde aún no es tarde si lo intento Si te matas y te alejas todo se acabó Y aunque sea tarde aún no es tarde si lo intento Sentir más, más Sé que siempre existo en más Mirar el sol, vivir lejos el dolor Solo quiero hallar mi cuerpo y más En la oscura un algodón porque me dio ilusión Solo espero mantenerlo vivo hasta el reencuentro Sentir más, más Sé que siempre existo en más Mirar el sol, vivir lejos el dolor Solo quiero hallar mi cuerpo y más Sé que siempre existo en más Mirar el sol, vivir lejos el dolor Solo quiero hallar mi cuerpo y más Y en la nada ya no hay nada Todo el tiempo se acabó Y aunque sea tarde aún no es tarde si lo intento Solo quiero hallar mi cuerpo y más 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 Bueno Ahí está La canción Otra vez disculpen los ruidos extraños Pero Aquí están las pisadas que le puse Entonces 3 de las que me gustan Es que en realidad yo trato de no subir Las que no me gustan Y De subir las que me gustan Y las de Kudai las había olvidado O sea no De hecho Antes de subir las dije Creo que ya subí alguna Y busqué y no Entonces estoy subiendo Me parece que 5 son las que estoy subiendo hoy De Kudai Ojalá que les haya servido y les haya gustado Hasta pronto No 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 No